¿Qué tal amigos del Aviso? Les saludo con mucho gusto Juan Rodríguez y hoy venimos con tres consejos que podrían marcar una gran diferencia ya que estamos en vísperas de lo que es el Día del Amor. Y bueno, tres pautas que podrían de alguna manera afectar lo que es la conducta, pero de una forma constructiva, de una forma donde realmente le puedas sacar el provecho a lo que son las relaciones y sobre todo las relaciones con tu pareja. Por eso, pauta número uno, es importante reconquistarse de manera periódica. ¿Qué significa y de qué hablamos cuando decimos reconquistarse? La monotonía es uno de los pecados más grandes de cualquier relación, por eso es clave llegar a esta idea de que cuando empecemos a notar que se empieza a filtrar algo de monotonía en nuestra relación, es hora de reconquistarse. Es hora de volver a tomar algunas ideas de qué fue lo que en un principio tuvieron. Ahora, hay algo clave dentro de esto, que en esta reconquista puedes reconocer la nueva característica de tu pareja, sea hombre, sea mujer. Hay cosas nuevas, por ejemplo, a lo mejor hace 20 años que se casaron o 10 o 5, la persona pesaba un poquito de libras menos o pesaba un poquito de libras más. ¿Qué importa? Pero hay cosas que se han modificado dentro de la relación. Estas cosas son para poder capitalizarse y sirven para la reconquista. Y sobre todo, sabemos que en la reconquista, como al principio, igual ahora, todo es cuestión de actitud, todo es cuestión de saber que estás entrando, como quien dice de nuevo, a esta relación. De eso trata la reconquista, de entrar de nuevo. Haz de cuenta que estás comenzando de cero. Imagínate cómo puede ser. Ese es el consejo número uno. Consejo número dos. Fíjate bien, a diferencia de la reconquista. En el consejo número dos, esto conlleva una tarea individual. ¿Por qué? Porque se trata de reinventarse. Ya no es tanto en el reconquistarse. En el reconquistarse está uno a la lucha de resaltar las cosas positivas de la otra persona. Pero en el reinventarse ahora vienen, de alguna manera, las cosas positivas que tú puedas hacer de ti precisamente para hacer más fácil la reconquista de la otra persona. Y estar, en este caso, abierto con la actitud y con la alertidad de saber que en este reinvento de ti mismo le das oportunidad a que descubra la otra persona algo nuevo de ti. Para que también en esta reconquista, que fue el número uno, para que en este dos sea fácil y haya, de alguna manera, un complemento de la primera pauta en esta segunda parte. Entonces, es clave, es fundamental que te quede muy claro que reinventarse, no solamente en la pareja, en todo. Pero en este caso, pues estamos aprovechando el día del amor. Hay que sentirlo y reinventate. Los sentimientos, igual que todas las actitudes, vale la pena reinventarlas. Y bueno, en este caso, esa es una de las tareas que tienes en esta pauta número dos. Reinvéntate precisamente para poder darle oportunidad a que la otra persona descubra. Ahora, estas nuevas cosas que hay en ti. Pauta número tres, todas son importantes. Lo personal, a mí me encanta la pauta número tres. Te digo por qué. Afortunadamente, hay que darse también al mismo tiempo en esta tarea la oportunidad de no ser perfectos. ¿Por qué? Porque como seres humanos no estamos dados a la perfección. Y bien, en una relación, de repente, llegamos a que se nos olvida porque conocemos a la persona. Queremos que, en el caso de las esposas, que adivine la pareja qué es lo que ella está pensando. No se trata de eso. También, en el caso de los esposos, queremos que la mujer sea tolerante de lo que nosotros estamos pensando o la manera en que no nos estamos comunicando. ¿Sabes qué? Porque como seres humanos, como pareja, tenemos este derecho de equivocarnos y de no ser perfectos. Y lo más recomendable de todo esto, en este afán, en esta tarea de reinventarse, de reconquistarse, de darse el permiso de equivocarse, que no se te olvide que es clave divertirte. Porque, después de todo, no hay cosa que haga la carga más ligera que al divertirse de los errores propios. En la misma vocación de querer reinventarse, de querer reconquistarse, van a surgir cosas que no estás acostumbrado. Date ese permiso, diviértete y todo esto va a ayudar a que definitivamente este 14 de febrero no sea solamente en la segunda semana del segundo mes del año, sino que este 14 de febrero tenga una repetición constante durante cada semana por las 52 que constituyen el año. Así que esta es la tarea, date el permiso de equivocarte, date la oportunidad de reconquistarte y darte también a ti, de alguna manera, el compromiso de reinvertarte. Muchísimas gracias. Disfrútalo. Disfrútalo.